Aplausos Pensando en el sol, mañana pasan las tristezas y no tienes mal humor Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así, sí Si nunca hay sol, mañana vas a ver qué pase, lo que pase, sale el sol Mañana, mañana te espero, te falta un día para llegar Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así, sí Metras del arco iris sonarás Una fiesta de cuentos puedes imaginar Metras del arco iris sin hallarás Que todo imposible puede ser realidad Tal vez un día pueda ser verdad que al cielo llegaré volando En una estrella de ilusión siguiendo el eco de tu voz Tal vez podré lograrlo Mañana, mañana te espero, te falta un día para llegar Mañana, mañana te espero, te falta un día para llegar Mañana, mañana, mañana te espero, te falta un día para llegar Mañana, 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 Gracias.